Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y con este nuevo video para mi canal, hoy miércoles abril 21 del año 2021, las 11.40 de la mañana, voy a responder con un video varias preguntitas que me han hecho en un comentario en específico que utiliza la inmovilización de paneles para explicar de una vez por todas cómo puedes entender esta herramienta con tres sencillos pasos. Te voy a dar tres cosas que quizás no sepas para que aprendas a manejar la herramienta inmovilización de paneles de la mejor manera o de la manera correcta. Entonces, fíjate, aquí tengo un libro de Excel que tiene una tabla de datos que calcula, calcula en este caso, un plan de pagos para un préstamo que especifiquemos dentro de esta celda a un número de cuotas determinado, fíjate, un número de cuotas determinado con una tasa efectiva mensual de la que especifiques dentro de esta celda y un valor de cuota calculado mediante la función pago de este valor en este caso. Pues bien, esto aquí no vamos a ver fórmulas ni nada, sino quiero que veas cómo si me muevo hacia abajo, fíjate, por toda la tablita de datos o por toda la hoja, ella no tiene ninguna celda o no tiene ningún grupo de celdas inmovilizados, ni hacia abajo, ni hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, primer aspecto que debes conocer para poder manejar correctamente la herramienta de inmovilización de paneles. Cuando tú colocas la celda activa en la celda que contiene la columna número 1 de la hoja, es decir, cuyo límite izquierdo colinda con las etiquetas de fila de cada una de las celdas de la hoja, entonces lo que nosotros vamos a inmovilizar son las celdas que están en la parte superior del límite de la celda que tenemos seleccionada. Fíjate, yo coloco la celda activa acá en la celda A9, entonces la parte izquierda de esta celda colinda con los números de fila o en este caso las etiquetas de fila dentro de la hoja de cálculo y la parte superior queda libre hacia arriba, entonces por allí voy a generar la inmovilización de paneles. Entonces, vengo a la pestaña Vista, Herramienta Inmovilizar del grupo Ventana, fíjate, esta herramienta, y le doy clic aquí donde dice Inmovilizar paneles. Fíjate, se traza una línea desde el límite superior de la celda activa y movilizando todas las celdas que se encuentran hacia arriba de ese límite superior. Es decir, si la bajo, fíjate, con el nescroll, con el nescroll del mouse, o bien, en este caso, si la bajo, con este selector de desplazamiento, básicamente esto queda fijo en la parte superior. Bien, ahora, segundo aspecto que quizás no conozcas, voy a volver a movilizar los paneles y vengo y ubico la celda activa por acá. Fíjate, esto es el truco, que identifique dónde está la celda activa. Segundo aspecto que quizás no conoces, si la celda activa se encuentra en la primera fila de toda la hoja, cuyo margen superior colinde con las etiquetas de columna, con las etiquetas de columna que identifican cada una de las celdas de la hoja, entonces el desplazamiento o inmovilización de paneles se realiza desde el límite izquierdo de la celda activa. Es decir, todo lo que se encuentre atrás, todo lo que se encuentre atrás, detrás de este límite, obviamente va a quedar inmovilizado por la herramienta inmovilización de paneles. Es decir, nos va a aparecer una línea en la parte izquierda de la celda activa. Fíjate, le doy inmovilizar, inmovilizar paneles, me aparece la línea, así que si desplazo la hoja o más bien este selector en la parte inferior hacia la derecha, todo lo que está atrás, todo lo que está atrás se va a quedar quietico y se va a movilizar únicamente de la línea hacia la derecha. ¿Listo? Bien, volvamos a inmovilizar o a movilizar los paneles y fíjate dónde está la celda activa. Ahora, tercer aspecto que quizás no conozcas. ¿Qué pasa si la celda activa se encuentra, en este caso, por ejemplo, en un lugar donde en la parte superior no tenga las etiquetas de columna, ni en la parte izquierda tenga las etiquetas de fila? Entonces generamos una inmovilización de paneles desde el límite izquierdo de la celda activa, es decir, todo esto hacia abajo y desde el límite superior de la celda activa, es decir, todo esto hacia arriba. Todo esto hacia la izquierda, todo esto hacia arriba se va a quedar quieto. Fíjate, vengo a vista y movilizar y movilizar paneles y se crea una cruceta o una cruz que cruza o intercepta la celda que tengo activa con los límites superior y límites izquierdo de dicha celda. Entonces, si voy en este caso hacia la derecha y luego voy hacia abajo, fíjate en este caso que todo lo que se mantiene fijo es lo que se encuentra hacia la izquierda, hacia la izquierda y hacia arriba de donde tenía ubicada la celda activa. No importa donde ponga la celda activa, ya quedó inmovilizado el panel. Ahora, si quiero movilizar los paneles en cualquier situación, no importa donde tenga la celda activa, simplemente le doy a movilizar paneles y la hoja se restaura, por así decirlo, a su manera natural sin movilizar paneles. Pues bien, con estos tres sencillos aspectos, tú puedes manejar hábilmente la herramienta de inmovilizar paneles dentro de Microsoft Excel bajo cualquier circunstancia. Esos son todos los tres aspectos que necesitas conocer. Bien, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame por favor un like si quieres descarga esta plantilla de Excel para que conserves las fórmulas de este plan de pago, de esta plantilla de plan de pago. Y ya no les quito más tiempo. Espero verlos pronto en el siguiente video. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.